No hay agua, al fondo no sube el rayal, no tengo agua, nada en la cocina, no hay nada de agua. Antes venía por rato, pero venía, ahora no viene nada, lo corto y ya, ya no viene. Actualmente ahorita no tiene agua. No, ni para la lavadora. ¿Cuánto le dura a este balde? Depende, puede. Un rato no más. Para cocinar nomás. Para cocinar y para lavar servicio, un almuerzo y todas las cosas que hacen. Para bañarse y la ropa. Nada tocó, nada. Llamado a las autoridades. Pues, ahora que hay tantas enfermedades, necesitamos agua, pues, para, claro, para... Claro, ahora que estamos ya a estación de verano. No hay agua, ya pues, estamos mal. ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! Antes de que estamos en un tiempo de pandemia, antes de COVID, en esta enfermedad tenemos que estar más ansiados, tenemos que estar lavándonos nuestros servicios. Vienen las moscas, igualito, va a ser otra enfermedad más. ¿Qué quiere acá de Mapache? ¿Qué quiere, qué quiere ahorita? Por favor. Que vienen protestando a raíz de la falta de agua, ¿no? En horas de la mañana, estuvimos en el frontis de Mapa, Chancay, donde pobladores de la zona sur, exactamente del Comité 9 de Peralvillo y del Pueblo Joven de Santa Rosa, venían exigiendo este líquido elemento como es el agua. No tenemos agua, ni suben ni al segundo piso. Nosotros necesitamos bañarnos, lavar las cosas y ni siquiera podemos lavarlas, por el motivo que no hay agua. No tenemos agua. Y esto ya viene hace mucho tiempo, no viene de ahora. Por favor, señor de Mapa, preocúpese por la población que necesita agua. La gente necesita. Señor, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo vamos a pagar nuestros recibos si ustedes no nos dan esa prioridad del agua? ¿A dónde vamos a ir? Entonces tenemos que parar en su oficina de usted para que usted nos haga caso y así nos viene el agua que necesitamos. ¿Desde cuándo no tienen agua? Ya mucho tiempo, ya más de tres meses, señor. ¿Hace tres meses? Durante el día, ¿cuántas horas viene o en qué momento llega? ¿A partir de qué hora? En la mañana, un par de horas. En la noche, a las 10, 11 de la noche, un par de horas y luego le cierran de nuevo el agua. ¿Esto siempre ha sucedido o ustedes siempre han tenido agua a las 24 horas? No, siempre ha sucedido, frecuentemente, siempre ha sucedido. También usted viene perjudicado con este tema del agua. Sí, joven, incluso hasta mi lavadora se me ha malogrado porque ya no jala el agua ya como antes venía. Antes teníamos buena agua, pero ahorita no, nos está bajando la densidad, la presión. Somos todo el barrio de Ayacucho que estamos ahorita quejando. No tenemos quejas, hemos mandado por WhatsApp, hemos mandado por un montón de cosas y no caso omiso. Por teléfono. ¿Cómo sí para cobrarnos? Sí vienen. Cuando vienen unos que se demoran en pagar, ahí vienen a cortarnos y todavía nos cobran reconexión. Ahora, ¿por qué no nos aumentan el agua? Mira, toda la población no tenemos para lavarnos, servicios tanto cochinos. A veces estamos ahí en la casa, tenemos que esperar uno por uno para bañarnos en balde. ¿Cómo es posible que Ayacucho, que haya tenido tanta agua, ahora nos estamos bañando en agua, en balde? Estamos hablando, como usted mismo dice, en Calle Ayacucho, una zona céntrica en el centro de Chancay. Ahora, ¿cómo está usted haciendo para abastecerse este líquido de elementos? Tenemos que llenar en baldes, tenemos la madrugada, levantarnos a las 3, 4 de la mañana como sentamiento pobre. Y mire, ve, nosotros, no es así, no es posible. Nosotros pagamos nuestro recibo puntual. Nosotros no estamos, quedamos debiendo, no, puntual pagamos todos y mire, ve. ¿Ha logrado comunicarse en este caso con el ingeniero Oscar Coral? Yo he llamado, incluso yo un día me acerqué a la oficina y me dijeron que iban a venir a ver el agua, que iban a arreglar esta situación y hasta ahorita no han llegado. Yo me acerqué y me dijeron que iban y me engañaron, me hicieron como un engaño de niños. Y hasta ahorita no ha llegado. Hemos tenido que escurrir a ustedes la prensa para que poder tener nuestro reclamo, que tenga eco, que por favor nos ayuden y que podamos tener nuestra agua como antes teníamos. Ahora, lamentablemente ya esta gestión de mapa también a fin de mes se retiran, acá su gestión. Esos se retiran y nosotros, ¿cómo quedamos? Nosotros ya no sabemos qué hacer porque la ropa está que se nos aumenta, la lavadora mía se me ha malogrado, ¿a quién me la arregla? Ellos no van a venir a arreglarme. Y acá muchos de mis pobladores también. Y si vienes, viene agua sucia también. El agua está viniendo sucia también. Señora, a ver. Nuestra suciedad a la oficina, ¿por qué no solucionan? Eso es lo que quieren o lo que esperan. No, no, no. ¿Cómo hacen con su ropa, ya que no tienen agua? No podemos lavar nada, la ropa está montonada ahí. Vienen de trabajar los chicos, quieren bañarse, no pueden bañarse porque no hay agua, no hay presión de agua. Respecto a los servicios higiénicos en el baño. La pesa, es una suciedad, ellos qué cosa quieren, no se puede, es una suciedad. Ahí saben. A ver, a ver, vamos a ingresar a una de las viviendas para justamente, Yulino, ingresa por favor. Ahí vemos la señora que nos ha permitido ingresar y vemos ahí su balde. Muestra el balde, por favor, Yulino, que ahí tiene su balde, su olla y vemos que no hay agua, ¿no señora? No hay agua. Al fondo no sube, allá no le tengo agua, nada en la cocina. No hay nada de agua. Antes venía por rato, pero venía. Ahora no viene nada. Lo corto y ya se viene muy bien. Actualmente ahorita no tiene agua. No. ¿Cuánto le dura a este balde? Un rato no más. Para cocinar no más. Para cocinar y para la ver cerveza, un almuerzo y todas las cosas. Para bañarse y la ropa. Nada, tampoco. No. Qué amado las autoridades. Pues, ahora que están las enfermedades, les necesitamos agua. Ahora que estamos ya a estación de verano. No hay agua. Ya, pues también estamos mal. Es la situación que se viene dando aquí en la calle Ayacucho con la falta de agua. Acá nos encontramos con los vecinos que vienen exigiendo a Mapa, Chancay, el abastecimiento de agua potable. Porque el agua de las 4 de la mañana ya no hay agua ya. No hay nada y uno necesita el agua. Mira, este es un grupo nada más que estamos reclamando. Porque en realidad todos reclamamos, pero todas las personas están trabajando ahorita. Y por eso que este grupo nada más reclamamos, pero la verdad que ya no se puede ir con esto del agua. La mayoría de ustedes son amas de casa que necesitan cocinar, lavar sus cosas. Sí, nosotros necesitamos el agua para lavar, para cocinar, para todo. Sobre todo para los servicios higiénicos. Se necesita el agua, pero desgraciadamente no tenemos agua. ¿Qué podemos hacer? Todos estamos reclamando. Reclamamos. No hacen caso. No hacen caso omiso. Bueno, este grupo nada más que está acá ahorita reclamamos porque somos amas de casa. Pero los que trabajan también, ¿cómo hacen? Vienen a su casa, no tienen agua ni para bañarse. Vienen, sí, así es pues. ¿Qué pedirle en este caso a las autoridades, a la alcaldesa Marita Roble, para que intercedan por este problema? Uy, pedirle pues que vean nuestros problemas que estamos pasando ahorita sobre el agua. Claro, pues, sí. Eso es lo que yo reclamo, joven. Una persona reconocida por mi padre, Construcciones Martínez. Tenemos todo el asesoramiento de la cafetería. Y varias personas acá, los vecinos, me han solicitado para que le arregle su caño, jugaba los problemas. Y este no es problema de los caños de su casa, este problema es ya de presión de agua. Me han mandado para colocar termas de eléctrica y no llega agua ni a su primer piso. Pero, desgraciadamente, no todas las personas tienen la economía de poner tanque elevado. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos, tenemos también derecho a hacer un reclamo, porque es un líquido de alimento muy importante para la accesibilidad. Esto si ellos de repente no quieren tomarlo de la buena forma, no hay mala forma. Lo único que pueden hacer es contratar a un abogado entre todo el barrio y llevar allá para que nos hagan caso, porque yo ya millones de veces he ido, he preguntado y caso omiso. ¿Ya? Incluso he visto también por acá personas de MAPA que han agarrado y han cerrado, acá en la calle escucha, que no digan que no, y han cerrado la llave. ¿Ya? Han cerrado la llave. Cuando yo he salido para hacer un reclamo, agarró su caminete y se han llevado la llave que siempre cierra. O sea, acortan el agua a la presión. ¿Ya? Y eso que no vayan a venir a decir que el cantador no tiene agua, porque yo trabajo en Quepampa. ¿Ya? Y yo veo la cantidad de agua también que hay. Entonces, señores de MAPA, por favor, acá la gente de Ayacucho, yo sé que va a haber mucha crítica, pero acá la gente de Ayacucho está pidiendo sus derechos como usuarios. Están pidiendo sus derechos como usuarios. ¿Ya? Por lo tanto, todos tenemos derecho a hacer un reclamo porque se paga puntual siempre los recibos de luz. Así como paga uno el recibo de luz también entonces, de agua, perdón, también ellos tienen que poner presión de agua, aunque sea presión de agua, aunque sea, que llegue aunque sea para la ducha, como siempre lo han tenido. No sé cuánto cobran, 36, 46 soles. Entonces, ellos dicen, la presión de agua está bajo por el cantador. Entonces, igualito para la gente, entonces que agarre, que bajen el agua, el recibo de luz, de agua, perdón. ¿Ya? Entonces hay que ser eficientes para eso. Por decirle a la luz, no hay ningún problema. Ellos, más población, ellos invierten más y hacen, no hay problema eso con la luz. Igualito también lo del agua. Más población, invierten más en sus cosas y nos genera todo este problema, ¿ok? ¡Agua! 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 Ahora, señora, a ver, usted, justamente, un buenito por acá, si es ahí, y un niño, el plano abierto, por favor. En horas de la mañana, justo un grupo de pobladores de la zona sur, exactamente de Peralvillo y Santa Rosa, protestaron en el front de Mapa Chancay, exigiendo también este líquido de levén. Así es, igualito vamos a hacer nosotros de acá de Ayacucho, nos juntamos un grupo de personas, iremos hasta la oficina, si es posible, hacer ahí bulla para que nos hagan caso. No nos hacen caso, ahí nos vamos a encadenar hasta que ellos suelten el agua. Y así que, señores, por favor, pónganse a pensar que la gente necesita, por eso estamos, por eso estamos, por eso estamos, no está a voz de protesta, porque necesitamos el agua. Muy molesta, porque todos los días cortan el agua, no hay agua para bañarse, no hay agua para cocinar, uno se tiene que levantar muy temprano, a la madrugada, para estar llenando con tacita, con baldecito. No es posible, pues, pero para cobrar, sí, ahí están, todos los del barrio, todos estamos al día y no hay, no hay agua. Exactamente, ustedes son perjudicados con esta falta de agua, ¿y cómo hacen con los recibos? Sin embargo, la empresa los cobra puntual. Igual, porque si no pagamos se aumenta y después cortan el agua y vienen y hay que pagar reconexión. ¿Cómo están haciendo ustedes para cocinar? Tenemos que juntar agua, pues, temprano, tenemos que juntar a la madrugada. Mi esposo se tiene que levantar temprano a estar llenando agua de tacita, tacita, con baldecito, porque mis hijos también se van a trabajar, vienen cansados, cochinos del trabajo y tienen que bañarse, y el agua es muy necesario y no tenemos. Bueno, ya ahorita ya estamos para pedirle a la gente Marita Robles, ya creo que es muy tarde, porque ya termina su gestión este año. Tendremos ahorita, este va a ser un cargo para el doctor Juanelo, que él siempre ha visto por Ayacucho, él sabe que Ayacucho ha sido bien unido y queremos ahorita que el señor Juanelo, por favor, mire a Ayacucho que siempre le hemos apoyado y que nos arregla la situación del agua. Eso es lo que queremos, la situación del agua que tenemos que tener como el agua anteriormente, la cantidad que subía hasta el segundo piso. Eso es lo que queremos ahorita. Señora, ¿algo más que agregar? Nada más solamente decirle que por favor nos hagan caso en el reclamo que estamos haciendo, porque usted sabe que el agua es el elemento esencial para todo. Lo necesitamos para bañarnos, para cocinar, para todo. Ahora más que con la pandemia se necesita estar higiénico, lavarse. Entonces la casa se llena de moscas porque los servicios no se pueden lavar porque no hay agua. Tenemos que estar juntando de poquito en poquito, así que por favor necesitamos el agua. Háganos caso. Señora, si nos permite por última vez ver su baldecito de agua, a ver, vamos a terminar ya este informe con la imagen. Ahí está, en plano abierto, por favor, Yuliño. A ver, este es lo que vemos, el balde de agua que la señora ha estado juntando. Su ollita también, a ver si lo está, por favor. ¿Tiene agua? A ver, también ha estado juntando. Ahí está, ahí lo vemos, ahí lo vemos justamente donde han juntado sus baldes, sus ollas para poder cocinar, para los servicios, para el baño, ya para que puedan hacer las cosas principales, ¿no? Mientras tanto la ropa, la ropa se sigue juntando. No llega, nos informa que en el segundo piso no llega. No, no, al segundo piso no llega, hace tiempo que no llega. Ya mi hija está molesta, me dice, ah, no, el agua, el, la ducha, todo, no, 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 no. ¿Hace cuántos días que no se baña su hija? Tiene que estar cargando agua, pues, hay que estar cargando su baldecito de agua para llevar, para bañarse, ¿no? Hay que tomarlo también de forma anecdótica, ¿no? Pero igual él pedió a las autoridades para que hagan solución a este problema. Bueno, sí, pues, que bello, pida, hay que pedir que venga para que den más agua. Sí, sí. Ok, muchas gracias.